Bienvenidos a un video más de Tu Arte 3D. En este video te vamos a mostrar como realizamos paso a paso un piso de esmalte de alto tránsito. Si te interesa el video, ¡acompáñanos! Aquí tenemos un parche de humedad que lo que estamos viendo es si mantiene humedad el sustrato del piso. Si no, de lo contrario, se puede pintar. Acá tenemos otro. Acá tenemos otro que como ven, vemos que tiene mancha de humedad, entonces estamos haciendo la prueba para ver si está estable como para sellar y pintar. Así está nuestro suelo antes de la aplicación. Así está nuestro suelo, vamos a trabajar con esmalte epoxi. Sí, esto es un salón barbacoa donde se realizan eventos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros acá es sellarlo. Primero lo vamos a sellar con esmalte epoxi y después lo que vamos a hacer es aplicarle la pintura epoxi. A continuación les voy a mostrar qué es lo que vamos a utilizar. Estamos preparando, limpiando la superficie, ya se lavó, se secó. Entonces estamos esperando para colocar el sellador y luego seguir con la tapa de pintura. Vamos a utilizar un sellador transparente, el cual vamos a humedecer toda la superficie. El sellador nos va a ayudar a nosotros a que nuestra pintura se adhiera bien a ese sellador para que no se levante. Es un sellador de alto tráfico, justamente para este tipo de proyectos es un sellador que sirve mucho con respecto a lo que es el tráfico. Que para eso el cliente optó por realizar este proyecto. Y bueno, lo que vamos a hacer es realizar el sellamiento. Después del sellamiento vamos a pasar a la etapa de pintura, la primera mano. Y después, a las 24 horas, se le va a dar la segunda mano de esmalte. Bien, vamos a proceder al batido del producto. Nosotros tenemos un esmalte que es al 4x1. Bien, son 4 partes de esmalte y una de catalizador. Lo que vamos a hacer es, como esto trae 4 litros y 4 litros, vamos a volcar 8 litros en la bandeja. Y le vamos a poner la mitad de esta lata para realizar esta mezcla del sellador transparente. Bien. Antes que nada, ustedes tienen que batir la lata siempre. Es bastante líquido, pero si el producto que vayan a utilizar es espeso, tengan en cuenta que queda toda la carga de color, de pigmentación, queda abajo. Entonces es importante siempre batirlo antes de volcar todo el producto. Ahora vamos a volcarlo, lo batimos y comenzamos con el sellamiento. Este es el esmalte, como ven, es transparente, es bien líquido. Entonces para este esmalte no vamos a necesitar nosotros darle diluyente. ¿Sí? No va a necesitar porque es bastante líquido y va a permitir trabajar bien con el rodillo. Y lo que vamos a hacer es volcar todo esto dentro de la bandeja. Y ya está. Ahí tenemos 4 litros. 4 litros más de la parte A. Siempre tengan en cuenta que cuando hablamos de resina Epoxy, así sea esmalte o resina Epoxy autonivelante, siempre hablamos que la parte A es la parte de la pintura o la parte de la resina. ¿Sí? La parte B siempre va a ser su endurecedor o catalizador. Acabamos con 4 litros más. Bien, ahí ya tenemos los 8 litros de la parte A. Ahora, como nos indica acá, tenemos 8 litros. Esto es al 4x1. Como ven, el catalizador es un poquito más espeso en esta ocasión. ¿Sí? Es de otra tonalidad, pero tengan en cuenta que cuando vayan a mezclarlo y aplicarlo, esto va a quedar transparente. No le va a cambiar la tonalidad de color. ¿Bien? Ahora nosotros vamos a llegar a los 10 litros. ¿Bien? Esto. Y la otra mitad va a ser para las otras 2 latas que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un batidor sin esfuerzo. ¿Sí? Esto tengan en cuenta que es bien líquido. Simplemente lo que vamos a hacer es batir toda nuestra mezcla. Para esto vamos a utilizar un rodillo epoxi, ¿sí? De pelo corto. Vamos a utilizar un pincel también para poder hacer los bordes. Y lo que vamos haciendo es mojando nuestro rodillo y humedeciendo la superficie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mojado. El brillo que tiene. ¿Sí? Nosotros ahora lo que vamos a hacer es aplicar la pintura, el esmalte. Ya vamos a preparar el esmalte. Y vamos a empezar con esta aplicación. El esmalte epóxico que vamos a usar es de la marca PPG Como dice acá, Sigma Cover Bien Este es el color rojo de óxido, el que vamos a utilizar Este es su catalizador o endurecedor Bien Esto se utiliza al 1x1 También vamos a utilizar el diluyente Les he mostrado hoy, el diluyente epóxi Para diluirlo, porque esto es muy espeso Entonces buscamos también generar una buena preparación Para poder pintar correctamente con nuestro rodillo Ahí está, eso es lo que vamos a usar El esmalte Este es su catalizador Como ven, para hacer este piso vamos a ocupar 40 kilos de pintura A eso le sumamos también el porcentaje De un 10 o un 15% En la mezcla de diluyente Para poder Trabajar correctamente con nuestro rodillo Como ven, esta es la pintura Y este es el endurecedor En este caso el endurecedor Es más espeso Como ven Es bien espesito, hay que batirlo bien Para que quede bien homogéneo Antes de realizar la mezcla Esto lo que estamos haciendo es mezclarlo bien Antes de mezclarlo con la pintura Se utiliza al 1x1 Esto se puede hacer, si quieren, en el mismo tarro Se puede hacer Toda la pintura Pero nosotros vamos a ir haciendo de a poco Porque esto se puede catalizar Y se nos endurece toda una bandeja Entonces Vamos a ir realizando de a poco Bueno, ahí comenzamos Lo primero que vamos a hacer Es poner La pintura Acá vamos a agregar 3 litros de pintura Tenemos un medidor en el balde Lo vamos a llevar hasta los 3 litros de pintura Muy bien Lo tapamos Ahora le vamos a agregar Como ven, sale 1x1 Le vamos a agregar 3 litros de catalizador Agregarle diluyente El diluyente Le vamos a agregar Un 10 o un 15% De la mezcla En este caso Nosotros vamos a agregarle Ahí va Le vamos a agregar Unos 800 gramos 800 mililitros Y lo que vamos a hacer Y lo que vamos a hacer Es batir Ahí vamos a proceder A batirlo Vamos a agregarle Lo vamos a agregarle Y lo que vamos a agregarle Vamos a agregarle Lo que vamos a agregarle Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bien amigos Así es como quedó Nuestra primera mano de esmalte epoxi Como ven Está bien brilloso Lo que vamos a hacer es dejar secar Por 24 horas Para poder dar la segunda capa Es un piso rústico Donde se busca La búsqueda es otro tipo de cosas Por ejemplo El fácil lavado Y que el piso quede homogéneo Es un piso rústico Donde como les decía Tenemos la parte De los animales Esto es una granja Donde vamos a mostrar acá la granja A ver La primera mano ya está seca Como verán Ahora lo que vamos a proceder a hacer Es a preparar todo Para darle la segunda mano Así está nuestro piso Con la primera mano De esmalte epoxi de alto tránsito Como ven Tiene sectores donde está brilloso También depende mucho del sustrato Como ven acá Este sustrato es más poroso Entonces Le va a costar más Que quede con el brillo Que tiene por ejemplo En estas partes Entonces lo que resta acá es Limpiar Limpiar bien la zona Y después Comenzar con la segunda mano De pintura Limpiar bien la zona 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 bien amigos, este fue el proceso de aplicación de un piso de alto tránsito con esmalte epoxi como vieron, seguimos los procesos del sellador, la primera capa de pintura y luego la segunda siempre manteniendo la limpieza entre etapa y etapa eso es fundamental, tenganlo en cuenta siempre, todo el proyecto paso a paso con la aplicación de un piso rústico el cual ustedes pueden optar también por poder realizar un piso con mortero autonivelante y después aplicarle las capas de pintura, también lo pueden hacer en este caso el cliente optó por un piso rústico, como ven esto es todo rústico entonces el cliente optó por realizar esta carpeta de material y luego sellarlo con pintura para que le quede más limpio más práctico de limpiar esto queda todo hermético, cerrado y así es como el cliente optó por realizar el proyecto así que siguiendo el paso a paso como les mostramos el proyecto les va a quedar así bien brilloso como ven así es como quedó nuestro trabajo bien amigos ese fue nuestro proceso de aplicación en piso epóxico de alto tránsito el paso a paso que realizamos como el sellador la primera mano y la segunda mano son los procesos que deben realizar al momento de aplicar este tipo de revestimientos eso fue todo espero que les haya servido síganos suscríbanse y nos vemos en el próximo video ya hicimos la primera etapa bienvenidos a un video más de tu arte 3D chau